y todos estamos listos para tener una buena noche el programa de de este libro nace en la pandemia para las personas que lo están viendo por primera vez que no conocen la historia del trabajo el 20 de marzo del 2020 a mi me informaron de que no había conferencias que estaban canceladas y para mi sorpresa durante ese año se cancelaron 85 presentaciones 85 conferencias yo tuve que empezar a hacer mi carrera de una forma diferente y gracias a Dios que pues tuve la posibilidad de comenzar a escribir un libro que se convirtió en el libro protívate transfórmate para reinventarte para aquellas personas que no están viendo en Facebook que no conocen nuestra historia aquellas personas que no me conocen como facilitador a pesar que ya celebro mis 40 años como conferenciante voy a dar una breve presentación para constar de que tenemos una presentación una presentación ya desarrollada desarrollada para ustedes como facilitadores he tenido muchas bendiciones una de ellas es el poder viajar por todo el mundo el poder dar conferencias el poder escribir este libro es mi libro número 39 yo sigo escribiendo mi estructura no es solamente escribir y hablar sino también tenemos el programa de motivando.com que es un programa de coaching es una biblioteca digital que viene con coaching ya mi amiga Yasmin ha estado en ese programa la academia del circo del éxito que tiene un programa tiene un programa muy interesante ustedes conocen el programa Organízate para Reinventarte que está en la academia que Mareli ha estado con nosotros en esa presentación la academia de facilitadores ahí Ana Reyes Mareli y otras personas se han estado preparando y Ediciones Semillas que es el programa para ayudarle a escribir su libro que también hoy tenemos aquí a don Miguel Deine a Yasmin y a otras personas que han tomado este programa yo confío que esta noche usted va a poder entender la importancia de enfocarse y voy a hablar del enfoque porque tenemos mucha gente tratando de hacer cosas pero no están enfocadas y la atención genera una información que tú te concentras para lograr una meta y si te concentras correctamente vas a ver que se te va a ser fácil aprender por eso la lectura requiere atención concentración repetición y la plataforma de Motivate Transformate para Reinventarte incluye un libro para incluir un seguimiento ese seguimiento lo estamos haciendo aquí con la lectura del libro y lo estamos haciendo con Motivando.com porque hay un material que usted puede seguir escuchando y estudiando y le puede ayudar el libro presenta las herramientas que te van a permitir recuperar la confianza para levantarte y comenzar de nuevo y ir adelante sin importar las circunstancias que tenga que enfrentar y no hay duda que después de leer este libro podrás revisar tu propósito renovar tu visión reinventarte reinventarte revisar tu vocación y reenfocarte enfocarte hacia un nuevo destino y yo sé que todos ustedes ya tienen el libro pero para aquellos que están por primera vez o que nos van a ver diferido el libro tiene tres niveles primero es conéctate que tiene seis capítulos la fuerza de tus pensamientos mantén una buena dieta mental que es el capítulo que vamos a compartir hoy el poder de la autoconfianza fortaleciendo tu inteligencia emocional tus creencias crean tu destino superando las excusas estos seis primeros capítulos lo que hacen es hacer una reingeniería mental porque tú tienes una creencia unos mapas que te hacen ver el mundo de una manera en particular si tú vivieses en India o en Arabia pues tus creencias serían completamente diferentes la cultura sería diferente y el comportamiento tuyo sería diferente entonces trabajamos con la reingeniería mental el segundo nivel del libro transformate internamente tienes que aprender a conocerte reorganizarte para comenzar de nuevo organizarte para triunfar los elementos para alcanzar la meta las virtudes que transforman tu vida y las leyes para reprogramar tu vida esta segunda parte del libro es poderosísima y yo sé que cuando lo empieces a él te vas a dar cuenta del poder de este material y el tercer nivel reinventate descubre tu pasión reinventate reingeniería personal para reinventarte la fuerza de la visualización redefine tu propósito es importante que sepas que el propósito te lleva a donde tú quieres ir acuérdate que tú tienes una antenita aquí atrás que se llama la antena se llama el sistema de activación reticular que cuando tú quieres una meta eso te sirve como para limpiar la visión sacar todo lo que no tiene que ver con la meta y enfocarte a buscar pasos y estrategias para llegar a la meta más rápido por eso es que cuando tú te enfocas en algo te empieza a llegar la gente los amigos los recursos todo aparece entonces eso junto a tu diálogo interno que tú pasas de 10 a 14 horas hablando contigo y ese diálogo interno te impulsa a llegar a la meta y si estás bien enfocado ahí pones tu corazón y donde pongas el corazón ahí llega llega la energía te define tu propósito cómo crecer en tiempos de crisis y decidete a triunfar ya nosotros hemos entregado sobre mil libros los libros ya están en Puerto Rico en las farmacias en las farmacias Walden en Walmart en varias librerías entre ellas Pura Vida de Mayagüez y de Guaynabo y van a seguir estando las librerías porque las librerías están llamando que quieren el libro y ya tenemos mucha gente que no ha mandado sus fotos le voy a pedirle favor a aquellos que todavía no han enviado sus fotos que no las envíen porque estamos haciendo un banco de gente motivada y le estamos enseñando al mundo que hay gente motivada ya Orlando Maravé Iris Andrini Karim Maki Miguel Deines Evelin González Ari Castillo tenemos gente de muchas partes del mundo Lourdes y Vidares Vidal González y yo te invito a mi próxima firma de libro que te voy a avisar con tiempo porque ahora mismo está en hasta final de año no hay firma de libro pero van a ver y yo quiero saludarte muchos que han comprado el libro yo se lo he mandado firmado porque creo que es un recuerdo bonito y recuerda que ya está disponible en Ediciones Semillas en motivando.com en Amazon.com si quieres el libro digital en Amazon.com lo puedes comprar para Kindle la próxima reunión del tercer capítulo que vamos a discutir el 19 de octubre ponlo en tu agenda el 19 de octubre vamos a discutir el capítulo el poder de la autoconfianza el tercer capítulo el 19 de octubre siempre por por el canal de Zoom y lo transmitimos por Facebook para aquellas personas que no conocen el material saludamos a Wanda Galarza desde Nueva York que también está con nosotros en el programa de coaching y tiene también interés ya el libro se te envió hoy Wanda y se te envió la sesión de coaching grabada bueno pues estamos listos para empezar a leer el libro y yo quiero decirle que usted tiene todos los requisitos para tener éxito nadie le puede impedir a usted que usted llegue a menos que usted decida no ir mi pregunta es hasta cuándo lo vamos a hacer si usted está listo para hacer cosas buenas yo quiero acompañarle quiero llevarle entonces vamos a hacer un ejercicio vamos a abrir las cámaras para enseñar el libro todo el que pueda ver quitar la cámara ahora es y enseña me imagino que usted tiene su libro todo el mundo por favor Candy si puede tomar una foto de esto Tania si estás por ahí con el libro Damari Donatio está ahí también que bueno Damari si puede presentarte en la cámara si no quieres presentarte presentas el libro la carátula del libro tenemos a Juan B Juan Antonio Juan Barbosa que bueno aquí ya Juan Antonio Barbosa presentó el libro Ana Reyes también tiene el libro ya se la envió quien más Lidia Cruz de Orlando que bueno Lidia que también tienes el libro Donatio también tiene el libro estamos esperando por Antonio Barbosa y por Lidia Cruz Ana Reyes a la una a las dos a Carlos Alvarado que bueno mira para allá por la carátula todo el mundo con la carátula porque eso nos va a ayudar si me ponen a eso ponga la carátula no quiere poner su cara no hay problema está excusado Tania estoy viendo estoy viendo otra cosa que no es la carátula entonces Mariel y tú no tienes tú volviendo todavía ¿verdad? lo vas a tener pronto ok ahorita Juanita Juanita de ¿dónde es ella? de las piedras Juanita Castro nos mandó por la TH el dinero y se lo vamos a enviar mañana que ella también es una líder esto es bien importante lo que estamos haciendo porque esto es una familia que está creciendo y vamos a seguir llevando este mensaje a todos los niveles saludamos a Nidia la luz está apagada pero te veo te veo Julio Aponte Ana Reyes y Anely qué bueno que estamos aquí todos y vamos a comenzar a leer el libro o por lo menos yo me imagino que usted ya lo leyó o leyó el capítulo 2 si pudo si pudo pues le felicito porque eso es eso es fabuloso que usted haya sacado también Marisol que tiene el libro le felicito yo creo que somos una familia que vamos creciendo vamos cogiendo fuerza vamos avanzando y hoy me gustaría explicarle que la dieta mental yo la descubrí en el 1985 este fue un ejercicio que a mí me transportó el yo darme cuenta que yo genero pensamientos y que esos pensamientos me generan vida son los pensamientos me dan energía los pensamientos me dan alegría los pensamientos me dan fuerza entonces hoy es importante que sepas que tú tienes la capacidad de evaluar si estos pensamientos que tú generas todos los días te unen a tu meta te llevan a tu meta y si tú estás teniendo pensamientos positivos el estado emocional tuyo es positivo porque el pensamiento positivo genera un estado emocional positivo porque genera hormonas positivas lo que es dopamina serotonina endorfina que son hormonas de la felicidad oxitocina entonces revisas el pensamiento porque el ejercicio de la dieta mental lo que busca es crearte conciencia de que tú tienes un cerebro consciente que tiene unas limitaciones porque es solamente el 13% de tu cerebro pero ahí en ese cerebro consciente donde se toman las decisiones se hace el análisis se lleva a enfocarse ahí hay una inteligencia poderosa el 87% de tu cerebro de toda esta parte de tu cabecita representa el 87% ahí está el subconsciente y ese subconsciente es lo que te lleva a ti a vivir una vida automática por ejemplo ahora mismo tú estás respirando y el cerebro límbico es el que regula la respiración tu corazón está funcionando porque el cerebro límbico está coordinando y eso eso es una ingeniería magnífica ese cerebro todavía lo están estudiando no se conoce el potencial total del cerebro pero lo que se ha descubierto en estos últimos 30 años que se ha podido leer el cerebro de la gente y ver cómo reacciona cuando está con miedo cuando está feliz cuando toma decisiones se puede leer y ya hay unos adelantos en la neurociencia que te lleva a entender que lo que tú piensas es lo que tú eres lo que tú crees es lo que tú piensas y ese estado emocional que tú generas te acerca a tu meta o te impide que llegues a la meta mi recomendación es que tú sigas estudiando sigas estudiando porque lo que viene por ahí es dinamita o sea vienen unos adelantos científicos que te van a ayudar a entender tu comportamiento entonces en la dieta mental hay unas estrategias en la página 35 que yo te digo estrategias para mantenerte positivo la número uno es a lo negativo dale un next y mueve los dedos next yo quiero que en tu casa tú de next una, dos y tres next oye las cosas están malas next oye esto no hay quien lo arregle next cambia de canal porque por cada minuto negativo que tú pasas necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad usa la técnica del semáforo la luz estoy en la página 35 la luz verde significa que estás positivo la luz amarilla simboliza que hay peligro de contaminación en el ambiente la luz roja representa que hay peligro eminente que hay gente negativa atacándote saboteándote y esto es bien importante aquí está todo el mundo en la luz verde aquí está todo el mundo motivado entusiasmado y cuando la gente está motivada está contenta está agradecida tiene un espíritu de esperanza la atmósfera que se genera es diferente pero si tú estás en un ambiente lleno de tensión de saboteo de comentarios de chisme eso hay que darle un next no te dejes llevar por esos comentarios por esos comentarios son un virus que te quitan fuerza por eso yo siempre reviso en qué luz está esta persona está contaminada está en luz amarilla viene a sabotearme luz roja con ella yo voy a trabajar con él profesionalmente y le voy a sacar el cuerpo lo más pronto posible porque son gente que vienen muchas veces sin querer pero muchas veces hacen un daño que te marca y tú te quedas pensando en ese comentario que hizo todo el día y te desenfocaste de tus prioridades entonces al generar una química de cortisol que es la hormona del estrés eso va a la sangre y te va a quitar fuerza y te va a desenfocar la tercera recomendación ve al cine ve a tu cine personal desactiva lo negativo visualiza tus películas en momentos felices esto de ir al cine parece un juego pero este es un ejercicio para cambiar lo que está quitándote fuerza activa los sentimientos que viviste en esos eventos positivos una de las cosas que yo hacía cuando a mí me decían hoy hay 10.000 personas a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche y cuando tú entras a un stage de 10.000 personas tienes que entrar en una energía por eso yo cogía dos horas antes de entrar a ese stage me relajaba me daba un baño de bañera con sales especiales me tomaba una buena batida o una fruta y yo entraba con un nivel de energía pero yo iba al cine y miraba todas las presentaciones que yo había dado durante los últimos años y activaba esa energía para poder entrar a ese evento con entusiasmo entonces yo te recomiendo que a las 6 de la mañana antes de salir de la cama además de darle gracias a Dios porque te dio un día nuevo que tú puedas visualizar el día que vas a tener y salir de la cama en gratitud dando gracias de que estás teniendo un nuevo día y que vas a hacer cosas buenas entonces esa energía con que tú te levantas automáticamente te va a despertar y te va a llevar a enfocarte y parte de la dieta que hay aquí unas preguntas si leíste el capítulo 2 vas a ver que hay unas preguntas para mantenerse en dieta desactiva y esta es la próxima recomendación desactiva las personas negativas que te rodean haciéndote preguntas tribales como entonces cuando viene alguien que me dice oye Jota la verdad que esto está bien difícil mira tú desayunaste hoy no ah pues vente vamos a tomar un café si me llaman por teléfono está lloviendo por allá que es lo que estoy haciendo estoy haciendo preguntas para desconectarnos del pensamiento negativo porque la gente se conectan con los pensamientos negativos y se les olvida que por cada minuto negativo que pasa necesitan 11 minutos positivos para volver a la normalidad en el capítulo 2 página 36 te habla de 5 beneficios de la dieta mental uno es que te mantiene enfocado en las cosas buenas dos estás alerta a lo negativo sabes si es negativo puedes usar el semáforo puedes darle un next o puedes hacer preguntas sustituye al evento negativo por uno positivo conoces tus fortalezas y te mantienen una buena salud mental entonces para ir específicamente al tema en la página 37 al final dice comienza la buena dieta mental preguntándote a ti mismo en la mañana las siguientes preguntas respondiéndote a ti mismo apréndete el siguiente ejemplo la dieta mental comienza con hacerse preguntas porque en la mañana durante los próximos siete días te preparas en la mañana y repite estas preguntas y contéstala o sea que tú tienes que levantarte mañana a hacer la dieta yo me imagino que todos aquí están en dieta y para los próximos siete días vamos a estar en dieta y la primera pregunta es ¿qué me hace feliz hoy? cuando tú te haces una pregunta en 20 milésivas de segundo que es 20 veces más rápido que me extrañar el disco duro tuyo se enciende y empiezas a responder ¿qué te hace feliz? a mí me hace feliz que estoy saludable me hace feliz que tengo una hermosa esposa y una gran compañera unos nietos unos hijos que estoy en un trabajo que me apasiona que estoy haciendo lo que me gusta y una de las cosas que más motiva es que tú pasas más tiempo fuera de tu casa trabajando y si te motiva lo que hace te sientes feliz entonces la segunda pregunta ¿qué cosa es buena? espero hoy hay que tener una expectativa positiva hoy yo espero hoy yo me levanté temprano a las ocho de la mañana dimos el primer Facebook a las nueve tuvimos una reunión con Yareli a las diez tuve una reunión con mi coach de Mercado Digital a las once fui a chequearme la vista no tuve que cambiar los espejuelos está muy bien la vista fui a almorzar con Carmen le invitamos a almorzar luego vine trabajé con unos clientes antes de esto yo estaba en California ahorita hablando con California en un programa de radio antes del programa de radio tuve una sesión con el coordinador del programa nuestro de radio que mañana a las diez de la mañana vía Facebook usted va a escuchar el programa Motivate que se transmite desde Orlando con la 1220 AM y se va a transmitir por varias emisoras de radio radio calidad de vida se integra la cadena la emisora Los Buenos Somos Más Géresis News 1220 en Orlando o sea yo estoy rodeado de actividad no me puedo cansar porque cuando tú estás haciendo lo que te apasiona no te descansas todo lo que usted hay una energía que sigue cargando las baterías que personas enriquecen tu vida esto es bien importante tienes que hacer una lista de 100 personas que enriquecen tu vida empieza con 5 con 10 con 15 pero la meta es seguir añadiendo gente y yo cuando hice ese ejercicio en 1985 yo fui donde el facilitador y le dije mira yo solamente tengo 46 personas y él me dijo muchachos eso es un éxito regularmente la gente lo que tiene son 5 o 6 personas y yo dije ¿qué tengo que hacer para llegar a 100? y me dijo dedícate a enriquecerle la vida a la gente dedícate a dar lo mejor de ti y como consecuencia de dar lo mejor de ti la gente va a dar lo mejor de ellos y eso ha sido así cuando tú te dedicas a dar y estamos en el negocio de dar esperanza confianza alegría pasión la gente está en gratitud otra pregunta es que estoy dispuesto a hacer para producir resultados diferentes y es bien importante que te preguntes qué voy a hacer para conseguir resultados diferentes si los resultados que tú estás consiguiendo hoy no son los que tú quieres significa que hay que hacer cambios y tú quieres mejorar tu calidad de vida quieres mejorar tus relaciones quieres mejorar tu finanza quieres mejorar tu salud quieres mejorar tu estado emocional tienes que hacer cosas diferentes y este libro te va a ayudar a hacer cosas diferentes ¿qué pienso hacer hoy que me va a ayudar a crecer? y cuando tú estás enfocado en las metas y tienes un plan puedes convertir lo invisible en visible en lo difícil en fácil en lo imposible en posible entonces ¿qué te impide? en la página 38 habla ¿qué te impide? que te mantengas en dieta mental y te impide las creencias negativas tú tienes 8.760 horas al año vividas lo multiplicas por el total de años que has vivido te da el total de horas que tienes grabadas en el disco duro una persona que ha vivido 40 años tiene 350.000 horas de vida vividas y grabadas ahí tiene los recuerdos de sus comidas de sus viajes de sus cumpleaños de sus aniversarios de su graduación de su bola del nacimiento de su bebé eso quiere decir que aquí en el disco duro tuyo hay una historia grabada y entonces ahí hay unas creencias negativas que se convierten en tóxicos se convierten en virus mentales entonces esos mapas que tú tienes que te marcaron que te dejaste una referencia que te está impidiendo crecer ¿qué pasa? que nosotros somos resultados de las cinco personas con quien más pasamos tiempo si tú te criaste en un ambiente negativo de escasez de problemas de dudas de malas relaciones de luchas familiares eso tú lo estás cargando y lo tienes que limpiar tienes que soltar todas esas maletas porque por más que yo te quiera ayudar el disco duro tuyo está saturado con pensamientos y creencias negativas esas creencias desarrollan una imagen de quien tú eres y fortalecen o debilitan tu autoestima y según tú te ves así tú te comportas según tú veas el futuro así vas a vivir el presente entonces ¿qué sucede? esa creencia genera unos pensamientos esos pensamientos generan unos estados emocionales que esos estados emocionales si fueron difíciles tú los vas a recordar y si fueron felices también por ejemplo si yo te pregunto dónde tú estabas el día que los aviones chocaron con las torres gemelas y de eso hace 20 años yo estoy seguro que tú te acuerdas que tú te acuerdas de dónde tú estabas ese día mi pregunta es ¿dónde estaba? ¿hay alguien que se acuerda dónde estaba? póngame el uno póngame el uno en el chat si se acuerda porque si tú te acuerdas si tú te acuerdas nosotros yo estaba en Orlando en el escritorio y de momento se interrumpió se interrumpió la transmisión porque se fue la radio se fue la televisión se fue faltaron todas las comunicaciones en cuestiones de segundos porque había un ataque masivo a la nación estaban aviones aterrizando en el en el en distintas oficinas y se esperaba que aterrizara había intenciones de llevar uno hasta Casa Blanca y volaron un avión allá en Pensilvania que se fueron siete y pico de personas o sea estamos hablando que usted estuvo ese día ahí aunque no fue a la actividad estaba en su casa pero usted recuerda eso ahora si yo te pregunto qué desayunaste el día después de ese evento no te acuerdas inclusive si te pregunto qué desayunaste el domingo pasado posiblemente tampoco te acuerdas entonces mira Carlos Álvarez dice estaba cerrando un grupo para una policía grupal yo me imagino que cuando vieron la televisión todo el mundo se quedó así enfocado en este aeropuerto a las 11 de la mañana y fue cancelado en todos los pueblos o sea que usted recuerda ese día quiere decir que usted tiene una memoria espectacular y usted tiene distintos tipos de memoria y tiene la memoria histórica que es la que acabamos de ver pero tiene la memoria de dónde y cuándo fue usted dice yo estuve ayer con mis nenes en un desayuno o en un almuerzo en tal pueblo usted recuerda los conceptos que le enseñaron de que esto es una camisa de que es una bombilla de que esto es un pantalón usted está aprendiendo y genera una memoria nosotros olvidamos muchas cosas pero están grabadas en el disco duro y se puede recordar de momento usted puede ir en el carro y pensar un evento que le pasó cuando usted estaba en su high school que le dieron su primer beso y eso usted lo recuerda y le sorprende que a pesar que pasó hace 40 años usted recordó eso de momento entonces quiere decir Marisol dice que estaba en la preparación de alimentos para el edad 11 o sea que usted tiene una memoria y esa memoria la tenemos que alimentar si usted no si usted no cuida su memoria si no la limpia pues se va a estar acordando de todas las cosas negativas entonces quiere decir que tenemos que trabajar con la creencia con la creencia afecta el pensamiento el estado emocional el estado de ánimo por eso la gente diría que no puede con su vida tiene un estado de ánimo de cansancia de agotamiento tan quemado de tanto estrés yo espero que estés disfrutando esta sección entonces las preocupaciones las imágenes que causan ansiedad estrés y seguridad que usted tuvo esos son virus que te paralizan nosotros hablamos de la gente con la gente y me dicen yo estoy preocupado y siempre están preocupados es un hábito y que te preocupa la economía lo que está pasando en el país la política la corrupción mire cuando usted se preocupa usted paraliza el cerebro frontal suyo y automáticamente la creatividad y la imaginación se paraliza porque entra toda esa química de miedo y de inseguridad a su sangre y automáticamente usted se paraliza y se congela estamos hablando de los compañeros con influencia negativa que se dedican a perturbar y a sabotear tus sueños revisa cuáles son las personas que te restan fuerza y te delitan estanciado la respeto pero le doy el menor tiempo posible porque son personas que vienen a robarte tu sueño hablarte de cosas que no te producen felicidad otra cosa que te quitan fuerza son el temor al fracaso creer que vas a fallar recuerda que lo que teme eso es lo que se convierte en realidad hay personas que piensan que van a perder el trabajo que van a perder la compañera o el compañero que van a perder la casa pues tú atraes eso enfócate y pregunta cómo puedo hacer por qué y para qué debo hacerlo cuando tú estás enfocado otra cosa que te impide hacer la dieta es el miedo al cambio la resistencia al cambio impide crecer y alcanzar tus metas la acción mata el miedo si tú leíste este capítulo lleva ventaja y si no lo leíste ponte a leerlo porque esto es un capítulo vital ok este es un capítulo poderoso dice aprende a resolver problemas y te doy unas herramientas una de las mejores herramientas que se usa para resolver problemas cuando mantenemos una buena dieta mental es hacer los preguntas yo tengo un problema económico oye qué puedo aprender de esta situación quién me puede ayudar estoy en la página 39 qué cambios puedo hacer qué es lo peor que me puede suceder voy a perder la vida la salud la familia el trabajo no entonces esto tiene solución entonces al terminar el día tú empiezas el día con preguntas pero lo terminas con preguntas eso quiere decir que en la página 39 antes de terminar el día de trabajo evalúa el día que acabas de terminar todos los días yo me pregunto qué enriqueció mi vida hoy y ahí yo lo puse en el teléfono si tú me preguntas qué te enriqueció el año pasado el 21 de septiembre del 2020 va a aparecer en mi teléfono lo que enriqueció mi vida porque es un hábito que yo tengo de hacer un inventario de las cosas buenas que pasaron eso significa que yo me pregunto qué cosas buenas pasaron hoy qué aprendí hoy qué metas alcancé hoy quién me enriqueció la vida qué espero del día de mañana entonces lo que quiero es que entrenes tu cerebro acuérdate que estamos en entrenamiento para que se enfoquen las cosas buenas y que diariamente por la mañana hagas tus preguntas qué me hace feliz hoy con qué estoy comprometido qué voy a hacer hoy para salir adelante y cuando termines el día qué aprendí hoy qué cosas alcancé quién enriqueció mi vida entonces esto va a reprogramar tu cerebro si tú haces este ejercicio y acuérdate que estamos haciendo una reingeniería mental con este capítulo entonces cada acción produce una reacción si das amor recibes amor si das dolor vas a recibir dolor si das una sonrisa recibirás una sonrisa si das un mensaje de esperanza recibirás esperanza entonces abre tu mente para recibir cosas buenas y comienza afirmando que será un buen día y que recibirás cosas buenas entonces voy a abrir los micrófonos para recibir los comentarios de las personas que han leído el capítulo 2 si hay alguien que haya leído el capítulo 2 y me quiera reaccionar cómo lo vio cómo le ayudó uno a la vez porque si hablan todos nos confundimos quién va a ser el primero que me va a decir o la primera que va a decir yo leí el capítulo 2 uno a la vez vamos a ver aquí tenemos a Ana Rey Ana tú leíste el capítulo 2 mi amor sí yo la dieta mental es lo que más me impactó porque la dieta mental aparte de todo ayuda a uno a enfocarse y ese es uno de los grandes beneficios que la dieta mental me ha dado el enfoque que eso es bien importante por eso es que uno tiene que dieta es dieta y cuando uno le dicen dieta es como una disciplina yo traduzco la dieta como una disciplina entonces el enfoque para mí es algo bien importante particularmente para mí dentro de la dieta mental el enfoque donde pones tu herería y pones tu corazón Talia tiene la mano alzadita Talia cuéntame el micrófono Talia el micrófono el capítulo me encantó porque es como ayuda a que uno se auto evalúe muy bien este y además de eso también este hay un cada pregunta es para uno analizarse dentro de sí y ir trabajando en aquellas áreas que uno tiene que las áreas negativas pues irlas eliminando y como es un disciplinándose uno porque son hábitos que hemos recibido desde la niñez y al principio choca para uno reprogramarse es difícil se puede lograr le voy a dar paso ya mismo a Dimari y a Marisol pero quiero añadirte algo Tania el 80% de las decisiones que tú tomas en tu día las tomas automáticas no van al consciente por ejemplo si yo te pregunto dos por dos tú me vas a decir que es cuatro ya tú invertiste energía en tu niñez en aprenderte unas tablas de multiplicación y ya eso está programado entonces qué pasa que tus tus decisiones tú las tomas de una forma automática sin ir a razonar y si están programadas negativamente la persona habla negativo o reacciona con coraje o se molesta sin pensar adiós si yo estoy en dieta si te pasa eso tienes que volver a empezar la dieta por siete días nuevos entonces pasamos con Dimaris y después vamos con Marisol cuéntame Dimaris buenas noches J.R. saludos saludos ¿cómo estás? un placer contento motivado y entusiasmado qué bueno pues mira yo no puedo dejar pasar la oportunidad de compartir porque tengo que felicitarte este libro está súper brutal yo comencé a leerlo y ya voy como por el capítulo seis obviamente tú sabes que yo tengo muchísimas cosas en mi calendario pero está tan interesante que como que una vez uno empieza no puedes parar y entonces este te felicito por eso es un libro extraordinario porque tiene demasiada información pero aparte de que tiene mucha información que te motiva pues también tiene los ejercicios prácticos porque motivación es algo que es como temporero yo me motivo ¿verdad? por X oye cosa pero si no me das entonces algo para yo poder evaluarme para yo identificar dónde estoy y ejercicios para trabajar con eso pues de nada vale la motivación entonces tú lo incluyes todo tan perfectamente este y obviamente pues me encantó también en este capítulo dos que estamos aquí ¿verdad? ya yo voy como por el seis pero estamos en el dos y entonces este todas las estrategias que utilizas este ese ejercicio del chasquido del dedo con el next algo que parece tan sencillo de verdad funciona porque yo lo comencé a poner en práctica y me desconecta del pensamiento negativo pero de una y entonces sí y obviamente las estrategias de la PNL ¿verdad? por lo menos yo me identifiqué mucho porque tú sabes que yo estoy estudiando neurocoaching este o sea que ya este soy neurocoach estoy en el master ahora y cuando vi todas las herramientas de la PNL aquí me volví loca yo dije esto está demasiado y Mari déjame decirte que esta semana recibí como seis o siete confirmaciones de Amazon de gente en Europa comprando el libro en Japón en Centroamérica o sea este libro comienza a traducirse en el mes de octubre al inglés porque entendemos que tenemos una herramienta poderosa para un mercado que hispano que no domine el español de los 60 millones de hispanos que viven en Estados Unidos a un porciento alto prefieren leer en inglés ajá claro espero que el libro sea el libro de inglés por eso tú estás adelante porque estás preparada y confío de que vamos a hacer muchas cosas buenas ¿sabes? definitivamente que sí así que gracias y éxito yo sé que va a ser bien éxitoso y bien poderoso volveremos con nueva fuerza tenemos a Marisol desde Calle sí saludos a todos quería decir que honestamente este libro me fascina en especial este capítulo porque realmente es como que un llamado a que uno haga un detente ante las diferentes situaciones que le rodean a uno y que tratan de perturbarlo de incomodarlo de así mismo darle next y hoy mismo estaba repasando las preguntas de qué cosas buenas pasaron hoy entrando en reflexión puedo decir que Dios siempre está con nosotros y nos acompaña y debemos ser agradecidos sacar ese tiempo para ser agradecidos porque realmente siempre está con nosotros después que estemos nosotros en sintonía podemos hacer todo lo que nos propongamos y el libro hay que sacar un tiempo sin interrupciones sácate una hora y vete debajo de un árbol o en el balcón o un lugar que no te interrumpan porque el libro una vez que tú te conectas requiere enfoque requiere atención ok adelante Carlos Álvarez de Chicago saludo JR estaba teniendo problemas ahorita con la cámara pero tengo el libro aquí lo compré este libro está tan y tan bueno yo tengo que decirte que lo más difícil que se me ha hecho a mí en tratar de empezar a practicar es lo de los siete días mira qué cosa porque a veces uno está tan lleno de tanta tanto estamos tan ocupados estamos envueltos en tantos proyectos que cuando nos sentamos entonces a meditar verdaderamente y tratar de ponerlo en práctica es bien difícil pero sé sé que es difícil porque no me había tomado el tiempo antes yo no te habías enfocado no me había enfocado mira y lo voy a y lo voy a compartir porque lo viví para hacer ajustes en mi salud yo tuve que empezar a hacer ejercicio drásticamente y no sabía por dónde empezar entonces empecé a caminar y lo más triste y lo más preocupante para mí fue que cuando caminaba sentía que me caía me mareaba me sentía como un nene chiquito así mismo me empecé pero sin embargo seguí empecé con tres minutos después le di cinco después le di diez ahora me puedo fácil poner una hora dos horas y le doy a la bicicleta y la combino y ahora se me hace mucho más fácil siete meses después y yo sí creo que si eso en lo físico pasó y yo me mantuve perseverando esa es la transformación que uno va a tener y que yo sé que voy a tener para hacerlo y es tan retante solamente entrar en esa dimensión que yo creo que debe de ser un libro que debe de estar no tan solamente en librería JR debe de estar en las universidades enseñándose no es increíble gracias por este tesoro y quisiera hablar más contigo pero no pues mira Carlos mira búscate una tarjetita tres por cinco y ponte las preguntas ahí y ponla en el espejo del baño eso está tremendo pero en algún lugar que tú te sientes que no te haya interrupciones tú decides cuándo es el mejor y ponla la puedes poner en el carro en el en la parte si sales a guiar y en la luz roja lee las preguntas y entonces la de la noche ponla cerca de la cama para antes de la constante leer la de la noche y es importantísimo yo creo que gracias agradecido gracias es un tesoro y bueno espero seguir dialogando ahora la meta es compartirlo con otras personas y decirles que lo consigan en motivando.com ediciones semillas amazon porque hay que regar la semilla hay que seguir el libro va a ser un semillero para transformar la forma de pensar bueno vamos a ir cerrando quiero decirte que tienes aquí para reprogramar tu mente tienes una fórmula la página 40 que habla de siete afirmaciones si tú tienes un problema de finanzas pues tú haces siete afirmaciones de finanzas si tienes un problema de salud hace siete afirmaciones de salud si tienes un problema de relaciones con la pareja o con un familiar siete afirmaciones y esas afirmaciones las vas a grabar en tres personas yo J.R. Román vivo en abundancia tú J.R. Román vives en abundancia él J.R. Román vive en abundancia luego puedo decir el dinero llega fácil y rápidamente yo J.R. Román recibo dinero de forma fácil y llega rápidamente empiezas a declararlo y luego las grabas entre velocidades normal, rápido y lento en tu teléfono y vas a repetirlo tres veces al día y hazlo por 21 días esta es otra herramienta que es parte de la dieta mental para reprogramar y hacer una reingeniería mental yo sé que muchos de ustedes Jasmín tú has tenido esa experiencia hiciste tus afirmaciones ¿cómo te funcionaron? sí iba a compartir esto con ustedes porque definitivamente esto de la dieta mental toca a todas las áreas de la vida de nosotros ¿verdad? y estas afirmaciones me han ayudado mucho cuando estaba cogiendo el coaching con usted pues sí me han ayudado porque y me las repito día a día me levanto con ella me acuesto con ella y quiero compartir con los compañeros que a nivel de mi equipo de trabajo la transformación que yo estoy viendo ha sido bien positiva porque estoy utilizando estas herramientas cada una de estas herramientas me está ayudando a mis reuniones mensuales a empoderar a cambiar esa actitud de la gente y esa esa mentalidad negativa porque estoy compartiendo todos estos puntos con ellos cada vez que tengo la oportunidad así te felicito y nos vamos a ver mañana mañana hablamos y mañana es la noche tenemos la sección para aquellas personas que aspiran a escribir su libro mañana tenemos un repaso jazmín miguel deine anna reyes damari donatiu todos ellos han tomado el programa y ahora se integró mareli al programa y yari rodríguez tu socia de seguro también se integró o sea que tenemos un sinnúmero de estudiantes que están trabajando en construir y desarrollar su libro en la página 41 dice evalúa evaluación del mantenimiento de una buena dieta mental al comenzar el día agradece porque debe dar gracias yo doy gracias siempre por la vida por el amor por la protección divina por la abundancia somos gente bendecida cuál es tu meta de hoy todos los días hay que tener una meta cómo te ves cómo ves tu nuevo yo cuando tú haces este tipo de ejercicio tú empiezas a ver un cambio en tu forma de ver en tu paradigma en tu creencia en tus hábitos en tus actitudes dice caramba mira cómo estoy cambiando me controlo mejor no disparo de la baqueta no hablo sin pensar controlo mejor mi dinero me enfoco mejor en las relaciones entonces cuáles son las actividades que vas a hacer hoy para mantenerte en dieta fíjate que en la página 42 tiene 11 preguntas tiene un en la 43 tiene las afirmaciones y hay un hay un una en la página 43 hablamos de aprender a vencer el estrés el estrés bueno es necesario pero en exceso de cortisol te lastima y te estoy dando un en la página 46 administra el estrés en tiempos de crisis esto es bien importante y las causas del estrés la crisis los cambios los conflictos la receta para administrar el estrés hay una evaluación en la página 51 para que tú evalúes tu comportamiento y te doy un ejercicio en la página 52 para eliminar el estrés aprende a vencer la preocupación eso es muy importante cómo vencer en la página 55 identifica qué te preocupa cómo vencer el miedo evalúa los síntomas del estrés esa evaluación de la página 55 es poderosa y terminas ese capítulo 2 qué te lleva de esta sesión de hoy cómo te ayudó esta sesión alguien puede compartir la experiencia del día de hoy cómo te apoyó este repaso rápido del capítulo 2 yo te recomendaría que volvieras a leer el capítulo porque ahora lo vas a ver con otra conciencia y los que están en la sala ajá los que están en la sala que no han podido comprar el libro todavía búsquelo en Puerto Rico están en la farmacia Walgen en Walmart y también por internet si no quiere que yo se lo firme pues si está en Puerto Rico lo puede pagar por ATH lo puede pagar por Paypal o lo puede comprar en motivando.com y yo inmediatamente los recibo yo le decí como 5 órdenes las voy a estar firmando mañana a las 8 de la mañana para enviarla a primera hora de la mañana de tal manera de seguir llevando el mensaje bueno jóvenes yo creo que hemos cumplido la misión me puedo despedir en la confianza que hemos cumplido la misión alguna pregunta dudas comentarios observaciones bueno pues entonces eso quiere decir que no hemos explicado bien agradezco mucho este tiempo muchas bendiciones todos vamos a darle un aplauso porque hicimos un trabajo excelente tenemos un equipo de gente ganadora gente motivada tremendo que pena que se acabe el tiempo quisiera seguir bueno mira déjame explicarte algo esto va a seguir el día 19 de octubre esto va a seguir mañana a las 10 de la mañana yo estoy tú vas a Facebook y me vas a conseguir en el programa de radio motívate los que están en Orlando lo van a escuchar por 1220 AM y los que están fuera del área central de la Florida lo van a escuchar por Facebook en nuestra página y esto sigue mañana en la noche en el repaso hay que descansar hay que dormir gracias vamos con con gasolina de avión subiendo de todas maneras muchas gracias muchas bendiciones que pasen buenas noches fue un placer haber estado con ustedes reciban un abrazo felicidades gracias hasta pronto hasta pronto excelente noche Dios los bendiga muchas bendiciones que descansen ven hasta luego Andy Rich Dios los bendiga bendiciones ah mira mi amiga Milixa Milixa Dios te bendiga bendiciones siempre aprendiendo siempre aprendiendo sigue adelante que todavía falta mucho por hacer sí mira la página 53 el amor produce paz ahí olvídate te botaste en esa página 53 esa página 53 bueno oye Andy está motivado sí Dios los bendiga muchas bendiciones muchas bendiciones muy agradecidos que todos descansen mucho y que la paz esté con ustedes mañana amanecemos con nueva fuerza para seguir adelante mucho éxito claro que sí éxito bye bye un saludo